En la encuesta están todas las conferencias de los últimos miércoles de mes, desde la primera del mes de octubre hasta la de hoy. Era interesante que conteste cada uno a la conferencia que asistió, porque a lo mejor no vino aquí, pero como la grabación es en directo por internet, pues habrá gente que la habrá visto en internet. Además, están grabadas, lo cual significa que si alguien las quiere ver, pues entra en el YouTube del Arzobispado, Comisión de Espiritualidad, y entonces ahí están puestas todas las conferencias de los últimos miércoles y las conferencias de la semana que se hizo en el mes de noviembre. Y después, detrás de la encuesta, pues también hay una serie de preguntas que es lo conveniente al contestar para organizar el próximo curso. Pues hoy la oración, habíamos preparado el salmo con las imágenes de los ángeles de la catedral y ahora resulta que el ordenador no quiere hacer la combinación con el aparato para proyectarse en la pared, con lo cual la técnica, pues nos impedirá hoy que veamos a los ángeles de la catedral. La oración, pues la haremos igual, pero rezada. Aunque falta un minuto, pero yo creo que estamos todos los que estamos. Y es verdad, pues que hoy, por ser que la última conferencia no ha desdicho de todas las anteriores. Si en las anteriores el salón estaba a tope, pues hoy está a tope y un poco más. Con lo cual, les de agradecer, eso es la conferencia y el ponente. Bien, pues vamos a empezar. Haremos el salmo responsorial de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Socorrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo fuerte, salva a los condenados a muerte. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Contaremos tus alabanzas de generación en generación. Muéstranos, Señor, la luz de tu misericordia. Y como hacemos en las últimas conferencias, pues vamos a rezar un Padre nuestro, por todos los que en esa etapa de la historia, pues sufren la persecución y el martirio, que son muchos y además en una línea que parece que no tenga fin. Nosotros, pues nos quejamos en España de cómo estamos o dejamos de estar, pero hay que ver cómo están otros cristianos en el resto del mundo. Esto es el Edén en comparación de cómo están otros. Pues vamos a rezar un Padre nuestro y nos unimos al sufrimiento y al martirio y también, indudablemente, a los frutos espirituales que el martirio tiene siempre, pues para la Iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues ahora, don Alberto hará la presentación del ponente. Después tendremos la conferencia. Veinte minutos de preguntas al final. Y, como final, don Sebastián Alós, presidente de la Comisión de Espiritualidad, pues hará la clausura de este año. Bien, buenas tardes. Esta presentación la voy a hacer distinta de como la tenía pensada. Pero, como se me ha aburrido aquí dentro, ante el Sagrario, la culpa no es mía. En el siglo XX, a principios del siglo XX, hacia el año 1900, 1903, 1905, de Francia, fue en alguna medida expulsado el Espíritu Santo. Se confundió la laicidad con el laicismo y se procedió a intentar erradicar todo aquello que fuera cristiano de la católica Francia. El Espíritu Santo no se fue de vacaciones. No huyó. El Espíritu Santo se quedó. Se quedó en la gente, que eran templo del Espíritu Santo, y en los que no lo eran, pero podían llegar a serlo. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido varios pontífices que han estado tentados de acabar, y en cierto modo, pues, parecía que triunfaba esta tesis, de acabar con la aparición de nuevas congregaciones. Había una epidemia de congregaciones en la Iglesia Católica. El Espíritu Santo no se fue de vacaciones. Y el Espíritu Santo se ocupó de que eso no sucediera. En 1983, en Francia, el Espíritu Santo sopló en el espíritu de algunas personas y fundaron los hermanitos del Cordero y hermanitas del Cordero. Gracias a Dios, el Espíritu Santo no se había ido de vacaciones. El Espíritu Santo tampoco se ha ido de vacaciones de España. Y lo digo hoy porque fue Pentecostés, porque estamos en Pentecostés, no por otro motivo. Porque el Espíritu Santo actúa a través de todo aquel que intenta hacer el bien a los demás. La comunidad del Cordero, de hermanitos del Cordero, pues, resulta que, ya digo, fue fundada en 1983. Está compuesta por hermanitos y hermanitas del Cordero. Curioso lo de hermanitos y hermanitas, ¿no? Para no dos nosotros. Pero bueno, yo, a mí me evocaba, como se llama, a los frailes mínimos. Que se llaman mínimos porque querían ser menos que los menores. Esa fue la historia de por qué se llaman mínimos dentro de los franciscanos. Entonces, me han dado aquí unos lemas que voy a leer para definir los hermanitos del Cordero. Porque, como ven ustedes, a quien estoy presentándose a los hermanitos del Cordero. Vida fraterna. Los hermanitos del Cordero están unidos por la unanimidad fraterna para tener una sola alma y un solo corazón vuelto hacia Dios. Vida contemplativa. Ante todo, amada Dios, sentados a los pies del Señor, guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón con la Virgen María. Esta vida contemplativa que nos revela el misterio del Cordero. Misterio del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo el mal del mundo. Por su cruz y por su resurrección, Jesús, el Cordero de Dios, triunfa hoy en la hora de nuestra historia sobre el odio mortal que los hombres mantienen contra Dios y sus hermanos en humanidad. En su carne, en su persona, Jesús ha dado muerte al odio. Vida de misión. Testigos del misterio del Cordero, los hermanitos del Cordero van como peregrinos, orantes, pobres y mendicantes, tras los pasos de Santo Domingo y de San Francisco, al encuentro de los más pobres anunciando el Evangelio. Me interesa resaltar que yo, en ellos, por lo poco que sé de ellos, veo una síntesis entre la herencia de Francisco de Asís y la herencia de Domingo de Guzmán. Enviados por la Iglesia como corderos en medio del mundo, en camino, heridos, no dejaremos jamás de amar. Esa es la divisa de la comunidad del Cordero. Y está presentada con esto la comunidad del Cordero. Resulta que, ¿quién viene hoy aquí a hablarnos? El hermanito Isaac. No sé si ustedes se dan cuenta. Isaac es el nombre del Cordero. Isaac es el nombre del Cordero. Isaac es quien iba a ser sacrificado con sangre como Cordero. Cuando Abraham creyó que esa era la voluntad de Dios. Y cuando Dios detuvo su mano, le ofreció allí mismo un Cordero para que lo sacrificara. Pero ese Cordero era solo un símbolo. Símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Pero Isaac es el nombre del Cordero. Yo creo que Isaac, a quien he conocido estando los dos en el oratorio, aunque no nos hemos presentado allí, creo que Isaac hoy viene a hablarnos aquí de lo que el Cordero ha hecho en su vida y está haciendo en la vida de los hermanitos y hermanitas del Cordero. Quizás antes de empezar vamos a cantar un antífona, un canto. Ajá, ¡Gracias! Y... ... ... Gracias. Gracias por la presentación, por habernos presentado a la comunidad, que es lo fundamental. Y si yo hablo aquí ahora es porque mis hermanos y mis hermanas me han confiado esta misión y le pido al Señor la gracia de poder hablar según su espíritu y con el espíritu del Cordero. Es verdad que Isaac es aquel que representa al Cordero y le pido al Señor su gracia. Y en primer lugar quería decir, recuerdo, bueno, como sonó un teléfono, cuando nos llamaron por teléfono para invitarnos a hacer esta conferencia, nuestra primera reacción fue la sorpresa, porque no tenemos la costumbre de hacer conferencias y, aun menos, cuando nos propusieron el tema que estaba propuesto, espiritualidad y perfeccionamiento de la creación en todas sus dimensiones. Bueno, nos rascamos la cabeza un poco y decir, pero Señor, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Y no sabíamos si aceptar o no, dijimos, pero nosotros no somos ni maestros, ni profesores, ni teólogos, simplemente hermanitos y hermanitos y hermanitas y mucho menos especialistas en este tema. Y me sorprendió la confianza de la Iglesia que nos dijeron, no, lo que para nosotros es una alegría que seáis vosotros quienes deis esta conferencia y que a partir de ella nos transmitáis lo que lleváis dentro, a partir de vuestra espiritualidad, enfocar este tema como el Señor os inspire. Así que es lo que he tratado con la gracia de Dios y me preguntaba cómo enfocar este tema, espiritualidad y perfeccionamiento de la creación en todas sus dimensiones, a partir de nuestra experiencia y, en primer lugar, nuestra experiencia del amor de Dios y del amor creador de Dios, el amor de Dios que nos da la vida, que nos crea y que nos recrea continuamente. Y es verdad, me decía, nuestra principal experiencia es la experiencia de este amor de Dios que se ofrece sin cesar en nuestra pobreza. El amor de Dios que es un amor mendicante, un amor que llama la puerta de nuestro corazón sin forzar y que se acerca a nosotros mendigando nuestro amor y deseando permanecer en nuestra pobreza. Y, en el fondo, la experiencia de nuestra propia miseria, como este lugar de encuentro con Dios, en el que la misericordia de Dios se nos ofrece y que nos recrea continuamente. Y es verdad que yo pienso en el mundo de hoy, no hay otra salida que la de la misericordia de Dios. Tenía este deseo y doy gracias de que se haya dicho de que este momento sea una oración y especialmente por nuestros hermanos cristianos perseguidos. Señor, danos la gracia de estar en comunión con ellos y bebiendo de las fuentes de la luz de tu amor, de tu misericordia. El amor de Dios que se ofrece en nuestra pobreza y en la comunidad a veces hablamos de abrazar nuestra pobreza como este lugar de nosotros mismos donde Dios desea permanecer. ¿Cómo? Bueno, en la vida comunitaria, en la vida de conversión de cada día, en la oración, con la palabra de Dios, meditando, manducando la palabra de Dios, el Evangelio, dejándonos modelar con ella. En el encuentro con nuestros hermanos más pobres, siempre a partir de nuestra pobreza. Aquel que ha experimentado la misericordia de Dios no puede llegar al encuentro de su hermano desde arriba, sino como un hermano. Y en lugares como donde estamos en Valencia, en Navalón, en el monte, bueno, en medio de la creación, en la oración. ¿Cómo abrazar nuestra pobreza, este lugar donde Dios desea permanecer? Puedo contar una anécdota, bueno, que es un testimonio personal. Y así cuando cuento una anécdota no necesito el papel. Hace unos 18 años, cuando yo entré en la comunidad para ser hermanito, un año antes había tenido la experiencia personal de poder vivir un año en una casa donde vivía gente que había estado en la calle. Y yo había conocido a la comunidad en Barcelona, en esta casa, donde un sacerdote acogía a gente de la calle que vivían allí una vida comunitaria. Y tuve la ocasión de poder vivir un año allí y compartir la vida común. Y recuerdo que había un hombre que, bueno, que era muy desagradable por su forma de ser. Bueno, también tenía una enfermedad psiquiátrica y era a veces violento con los demás y hacía la vida imposible a los demás. Y todo el mundo huía de él. Y yo a veces intentaba acercarme para hablar con él, pero me costaba mucho. Bueno, me acuerdo de su nombre y, bueno, como está en el cielo, lo puedo nombrar. Luis Augusto. Y cuando entré como hermanito, al principio de los primeros meses, tuve una pesadilla que se repetía continuamente. Y yo en esta pesadilla, yo iba corriendo, angustiado. Y detrás mío estaba Luis Augusto, que iba corriendo, corriendo detrás mío para cogerme. Y yo miraba hacia detrás y corría y siempre lo tenía detrás y, angustiado, me despertaba. Esta pesadilla se repitió varias veces y al final tuve otra, que no fue una pesadilla, fue un sueño, que acabó con estas pesadillas. Entré en el comedor, en esta casa donde había vivido. Y cuando vi a Luis Augusto sentado, yo atravesé el comedor para sentarme del otro lado. Y Luis Augusto me llama. Y yo no sé qué hacer. Me levanto, me acerco y me siento con él. Y estando sentado con él, empezamos a hablar. Y tenía un sentimiento de estar en el paraíso, en el cielo. Y me desperté. Y nunca más volví a tener estos sueños enigmáticos. Y el hermano mayor, también sacerdote, que me acompañaba espiritualmente, hermanito, con quien yo hablaba y le contaba lo que vivía. Le conté todos estos sueños y se puso a reír. Y riéndome, me mira y me dice, Luis Augusto, eres tú. Y me dice, Luis Augusto, es tu propia pobreza, tu propia miseria, de la que tú huyes, pero siempre la tienes junto a ti, en ti. Y Dios te quiere reconciliar con ella. Y es la obra que Dios quiere hacer en ti. Y todo esto para decir que voy a enfocar este tema a partir desde este punto de vista. La experiencia de nuestra pobreza como el lugar en el que Dios viene a nuestro encuentro. Para transmitirnos todo su amor, espiritualidad y perfeccionamiento de la creación en todas sus dimensiones. En primer lugar me pregunto qué es la espiritualidad y en segundo lugar, qué es el perfeccionamiento. Y para saber por qué camino hay que caminar y por dónde voy a ir, voy a explicar brevemente lo que voy a entender por espiritualidad y lo que voy a entender por perfeccionamiento. Para que no haya dudas, por espiritualidad, bueno, acabamos de celebrar Pentecostés, voy a entender ante todo la vida en el Espíritu Santo y sobre todo un caminar hacia el encuentro de una presencia viva que late en lo más profundo de nosotros mismos, como una fuente de vida que brota para la vida eterna, son las palabras de Jesús a la samaritana, este caminar hacia este encuentro con Dios en lo más profundo de nosotros mismos, y en esta fuente que brota en lo más profundo de nuestra pobreza, y por ello voy a entender entrar en su corazón, corazón en el término bíblico. Y voy a citar a Benedicto XVI. Dice Benedicto XVI, corazón significa en el lenguaje de la Biblia el centro de la existencia humana, la confluencia de razón, voluntad, temperamento y sensibilidad en la cual la persona encuentra su unidad y su orientación interior, es decir, el centro de la existencia humana. Cada vez que hable de corazón en este testimonio, en esta ponencia, entenderé corazón en el sentido bíblico, el centro de la persona, lo más profundo que hay en nosotros mismos, todo nuestro ser. ¿Qué influencia puede tener esta apertura interior hacia el encuentro con Dios en lo más profundo de mi pobreza, en el perfeccionamiento de la creación? ¿Es que acaso puede tener alguna influencia en la creación? Y por perfeccionamiento, por perfeccionamiento voy a entender, ante todo, el cumplimiento de la creación en el amor de Dios. Y no voy a entender perfeccionamiento en el sentido de una evolución, de algo imperfecto hacia algo más perfecto, como si fuera una progresión cada vez mejor, sino en el sentido de la cruz de Jesús. Jesús en la cruz dice, todo está cumplido, pero ¿qué es lo que está cumplido? Es el mayor fracaso de la humanidad. Dios se ofrece, la humanidad lo rechaza. Y en este momento Jesús dice, todo está cumplido. Está cumplido el amor de Dios, la misericordia de Dios que se ofrece y que es capaz de recrearnos cuando nosotros hemos destruido lo que Él nos había dado. Y en este sentido voy a enfocar este tema, viendo la actualidad del mundo también, cuando miramos con preocupación hacia el futuro, ya la persecución de nuestros hermanos cristianos, ya la violencia que crece, y Señor, pero parece que la humanidad va hacia un fracaso, pero ¿cómo va a acabar? Y en la cruz Jesús dice, todo está cumplido. Señor, danos la gracia de abrirnos a tu misericordia, que sea tu misericordia la que cumpla esta nueva creación. Si no nos ofrecemos a tu misericordia, estamos perdidos. Señor, ten piedad de nosotros. Quería citar al profeta Isaías para apoyarme, ante todo, en la palabra de Dios. ¿Cómo ve el profeta Isaías el perfeccionamiento de la creación? Pues sé aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Lobo y cordero paserán a una. El lobo comerá paja como el buey. No habrá más daño ni perjuicio en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Es una palabra que personalmente me llena de esperanza siempre. Y también la Isaías en el capítulo 11, que es más larga, pero que no la podemos leer por falta de tiempo. Y aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y en este anuncio de Dios, que parecería idílico, pero es un anuncio de Dios, una promesa que nos hace soñar, en la que se ve una reconciliación universal. El lobo y cordero paserán a una. El lobo comerá paja como el buey, etc. Una paz universal, no solo entre los hombres, sino entre toda la creación. Y esta paz universal es el fruto del conocimiento del Señor. El profeta acaba diciendo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Y entonces me pregunto, ¿cómo llegar, Señor, a este conocimiento? ¿Y cómo podemos ir hacia este conocimiento para acelerar este día? En este día en que tu misericordia hará estos cielos nuevos, esta tierra nueva. Y en primer lugar pensaba en la oración. Este conocimiento de Dios lo experimentamos en la oración, que la oración es encuentro con Dios. Y a veces la oración nos sorprende, porque a veces es Dios mismo quien viene a nuestro encuentro, cuando nosotros ni siquiera lo buscábamos. Señor, danos la gracia de la oración, de acercarnos a ti, y en este acercamiento hacia ti, experimentar esta iluminación interior, aprender a mirarte, y mirándote, experimentar tu mirada dentro de nosotros mismos. Esta luz que las tinieblas no pueden alcanzar. Me gustaría que pudiéramos cantar una antífona que nos pueda ayudar a acoger lo que he tratado de compartir. Para hablar de la oración, En primer lugar, quería citar a alguien que no conocéis, seguramente, y después citaré a Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, pero quería citar a un monje copto-ortodoxo egipcio, que falleció en el año 2006, nació en el año 1919, él estudió farmacia, era farmacéutico, y como universitario sintió la llamada de Dios, y en Egipto lo dejó todo para vivir en un monasterio muy pobre, se llamaba Mata el Masquín, o Mateo el Pobre, y vivió una renovación que transmitió al pueblo de Egipto, a los cristianos, y mucha gente iba a verle, y se convirtió en un maestro espiritual. Y quería citar a este monje, porque es una forma de estar en comunión con nuestros hermanos perseguidos en Oriente, y pienso en los mártires de Egipto, que fallecieron hace algunos meses en Libia, y los que están dando la vida cada día, así es una forma de estar en comunión con ellos, escuchar estas palabras sobre la oración de este monje copto-ortodoxo, Mateo el Pobre. De Mateo el Pobre. Ante el terror y la confusión frente a las amenazas de destrucción del mundo, la única apertura que tenemos hacia la paz, la esperanza y la seguridad, es la de la vida de hombres de oración, que por la fuerza divina que les habita, aún pueden crear en nosotros la inefable visión de un mundo que el mal no puede destruir. La necesidad de entrar en la oración se hace cada vez más urgente, no para aislarnos de un mundo que se pierde y salvar nuestras propias vidas, sino para proteger al mundo de este peligro y rescatarlo. La oración puede cambiar no solamente nuestras almas, sino también el porvenir del mundo. Vemos que es ante todo un hombre realista y también allí donde vivía sentía con fuerza estas cosas y bueno, Juan Pablo II hablaba muchísimas veces y el Papa Francisco también habla a menudo de estas amenazas de destrucción del mundo y bueno, que son reales. Y dice, la única apertura que tenemos hacia la paz, la esperanza y la seguridad, es la de la vida de hombres de oración que pueden crear en nosotros la inefable visión de un mundo que el mal no puede destruir. La visión de un mundo que el mal no puede destruir porque estamos apoyados en el amor de Dios que es indestructible. La necesidad de entrar en la oración se hace cada vez más urgente para proteger al mundo de este peligro y rescatarlo. Él ve que la oración sostiene el mundo. Hemos sido creados para esta unión con Dios. El mundo ha sido creado por Dios y en esta unión con Dios, en este amor de Dios, unidos a Él, en Él y con Él y desde nuestra pobreza sostenemos el mundo. La oración puede cambiar no solamente nuestras almas sino el porvenir del mundo. En primer lugar, la oración nos introduce en el misterio de Dios y el misterio de Dios lo entiendo a la luz del Salmo 72 cuando el salmista habla de los impíos en lenguaje bíblico, de los malvados que se enriquecen continuamente, que prosperan, que hacen el mal. Dice, el orgullo es su collar, no sufren como los demás, siempre tranquilos, se enriquecen. Y acaba diciendo, yo envidiaba a los perversos y trataba de entenderlo pero me resultaba muy difícil. Y acaba diciendo, hasta que entré en el misterio de Dios. Y al final dice, para mí lo bueno es estar junto a Dios. Entrar en el misterio de Dios nos permite vivir en esta bondad, en este amor de Dios que sostiene el mundo continuamente. Este amor de Dios que se ofrece sin cesar y que ofreciéndose nos crea y también en esta visión de un mundo que el mal no puede destruir. Señor, danos esta gracia de estar unidos a ti para poder vivir de esta visión de un mundo que el mal no puede destruir y tampoco en mí mismo el mal no me puede destruir. Tu misericordia es mayor que mi propio mal. Porque frente al poder de destrucción del mal Dios se ofrece a todo lo creado como pura misericordia. Dios se ofrece sin cesar. Quería citar a Juan Pablo II hablando de la creación dice Juan Pablo II un hombre que cree en la bondad esencial de las criaturas está en condiciones de descubrir todos los secretos de la creación de perfeccionar continuamente la obra que Dios le ha asignado. ¿Cómo creer en la bondad esencial de las criaturas si no encuentro en la bondad esencial del creador? Y es este encuentro con la bondad de Dios con el amor de Dios lo que me permite también descubrir los secretos de la creación y de este cumplimiento de la creación de este perfeccionamiento que sólo se puede dar en el amor de Dios no poseyendo la creación sino ofreciéndome a ella encontrando una nueva relación con ella y los secretos de la creación Dios los revela siempre a los pequeños y es lo que quería ver en esta ponencia cómo Dios reveló los secretos de la creación es decir el primer capítulo del Génesis a un pueblo que lo había perdido todo porque el primer capítulo del Génesis que es el capítulo que relata la creación fue escrito después del exilio es decir este pueblo que había perdido todo experimentó un amor más fuerte que este poder de destrucción que habían sufrido en su propia carne y comprendieron la creación de Dios es lo que quisiera explicar pero primero me gustaría que cantemos un antífona son palabras de Santa Catarina de Siena que hablan de la bondad de Dios oh Dios Trinidad eterna que más podías darme que voy a hablar brevemente del periodo del exilio voy a explicar de qué se trata para quienes no lo supieran pero en primer lugar pensando en esta antífona oh Dios Trinidad eterna que más podrías darme que a ti mismo bien sobre todo bien belleza sobre toda belleza quiero hablar de nuestros exiliados de hoy día también y pienso en una niña de ocho años que se llama Miriam de Caracos y que está exiliada con su familia desde hace un año si no me equivoco en la ciudad de Erbil donde huyeron la mayoría de los cristianos que estaban en Mosul y en Caracos cuando fueron invadidos por el Estado Islámico lo que llaman el Estado Islámico en comunidad vimos esta entrevista de esta niña de ocho años que está en este pueblo de Caracos y esta niña tenía un rostro alegre resplandeciente solo hablaba del amor de Dios hablaba del amor de Jesús ella que lo había perdido todo que había tenido que huir y cuando le preguntaban sobre los hombres que les habían echado de casa que les querían matar si los perdonaba ella decía claro yo los perdono yo no quiero que Dios les haga nada malo lo que quiero es que cambien y esta niña cuando hablaba de Dios cuando hablaba de Jesús ella veía este mundo que el mal no puede destruir y ella lo veía porque lo llevaba dentro es una hermana cristiana de ocho años exiliada hoy y yo mirándola me decía señor si pudiera ser como ella dame una parte de su espíritu esta niña está llena de tu amor y está viviendo en el odio bueno el amor que habrá recibido en su familia y con sus hermanos y está llena de amor del amor de Dios en cierto modo es lo que sucedió en el exilio en el exilio el pueblo de Israel descubrió los secretos de la creación y nos encontramos históricamente hacia el año 596 antes de Cristo es la primera deportación a Babilonia y la segunda deportación con la destrucción de la ciudad y del templo en el 586 antes de Cristo Babilonia invade Israel la ciudad es destruida el templo que es el lugar de la presencia de Dios destruido y parte del pueblo la élite es exiliada deportada a Babilonia lo que actualmente es Irak y la parte invadida por el Estado Islámico y allí los exiliados tienen el sentimiento no sentimiento la vivencia de estar completamente abandonados y de estar abandonados de Dios donde estaban las promesas de Dios que nos había dado a nuestro pueblo ya no existe nuestra nación ya no existe nuestra ciudad hay salmos que dicen ya no hay profetas hasta cuando Señor pero en este tiempo Dios les dio profetas personas que estaban unidas a Dios y que les transmitieron esta esta visión del amor de Dios que nadie puede destruir y uno de ellos es Jeremías y Jeremías era un hermano de sus hermanos uno más él se quedó en Jerusalén cuando la ciudad fue destruida y sobrevivió y Jeremías dice en el capítulo 4 con esta visión profética ante el mal que acaece miré a la tierra y aquí que era un caos a los cielos y faltaba su luz miré a la tierra y aquí que era un caos a los cielos y faltaba su luz quizás a veces pues en nuestra angustia cuando miramos hacia el futuro Señor hacia donde vamos y en exilio los deportados dirán y clamarán todo está perdido nuestra esperanza está muerta todo acabado para nosotros y en ese momento Ezequiel que es un deportado más uno uno entre sus hermanos que está en exilio en la zona de Babilonia les dirá en nombre de Dios pero por qué morir yo no me complazco en la muerte de nadie convertíos y viviréis haceos un corazón nuevo un espíritu nuevo y en este momento Dios les dice pero haceros un corazón nuevo y veréis la vida va a brotar Dios lo hará todo nuevo haceos un corazón nuevo acoged el corazón nuevo que yo os voy a dar y Dios actuará y en este momento descubren la fuente de vida que hay en el corazón en lo más profundo de nosotros mismos en el corazón quebrantado y humillado donde Dios habita cuando todo está perdido queda el corazón esto me bueno recuerdo una experiencia que tuve hace unos años viajando en autostop los hermanitos y hermanitas cuando podemos viajamos en autostop porque es una forma también de vivir el evangelio en este envío sin dinero sin nada para anunciar el evangelio desde la pobreza y para recibir el evangelio y estábamos en una estación de servicio en Francia preguntando si nos podían llevar y un hombre recuerdo hasta me acuerdo su nombre Alejandro nos mira y nos grita venga a la inquisición voy a meter yo en mi coche y bueno enfadado y dijo vosotros sois la inquisición yo con la iglesia no quiero saber nada se fue a tomar un café y cuando salió nos vio y nos dijo subid a mi coche y desde la ventanilla gritaba los que ponían gasolina mirad mirad llevo la inquisición en mi coche y era alguien herido por el pecado de la iglesia esto era evidente pero también cuando hicimos amistad con él hablando nos dijo que durante la dictadura de Pinochet fue encarcelado y torturado y cuando nos compartía sus torturas diarias yo no podía creer que humanamente alguien pudiera soportar lo que él soportó y le dije pero Alejandro ¿cómo hiciste para aguantar? y él me dijo un día cuando me estaban torturando tuve la certeza interior pueden destrozar mi cuerpo pero no pueden entrar en mi corazón y este hombre hizo esta experiencia y esta experiencia le salvó y esta experiencia fue la que hicieron los deportados Israel en exilio y experimentaron en lo más profundo de su corazón un amor que es más fuerte que la muerte y es la presencia de Dios el amor de Dios y y el capítulo uno del del Génesis la primera hoja de nuestra Biblia fue escrita después de haber hecho esta experiencia de la presencia en Babilonia comprendieron que existió un estado original del mundo en el que el mal no existía cuando la creación brotó de las manos de Dios y vio Dios que estaba todo muy bien después de haber hecho esta experiencia de la presencia de Dios en lo más profundo de su corazón cuando pensaban que todo estaba perdido y destruido proclaman la creación de Dios Dios creador y Dios dice todo estaba muy bien el amor de Dios la belleza de Dios que nadie puede destruir ven este mundo que el mal no puede destruir cuando Jeremías clama miré a la tierra y aquí que era un caos a los cielos y faltaba su luz el Espíritu Santo les susurra en el corazón en el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas dijo Dios haya luz y hubo luz en el principio creó Dios los cielos y la tierra la misericordia de Dios nos conduce continuamente a este principio existencial donde experimentamos este amor de Dios que es fuente de todo y este amor de Dios que sostiene el mundo Señor como podemos perfeccionar la creación como podemos sostener el mundo contigo yendo a través de nuestra propia pobreza nuestra propia miseria a este principio donde tú nos amas Señor que podamos recibir esta gracia quizás podríamos cantar otra vez la antífona de Santa Catalina de Siena Oh Dios Trinidad eterna que más podías darme que a ti mismo bien sobre todo bien belleza sobre toda esta fue la experiencia que hizo brotar gracias al Espíritu Santo este relato de la palabra de Dios en el que se narra la creación dice Benedicto XVI en la vigilia pascual del 23 de abril del 2011 hablando del texto del Génesis el relato de la creación es una profecía una referencia a lo esencial al verdadero principio y fin de nuestro ser conduce al hombre al encuentro con Dios manifiesta el amor más fuerte que la muerte repito el relato de la creación es una profecía manifiesta el amor más fuerte que la muerte Dios nos crea en el amor y nos recrea en la misericordia y nuestra esperanza es el amor de Dios nuestra esperanza para que broten estos cielos nuevos esta tierra nueva en los que germina esta justicia esta paz es el amor de Dios y el amor de Dios en nuestra infidelidad se manifiesta como misericordia y es lo que quisiera decir citando Juan Pablo II acerca de la misericordia de Dios que es creadora que nos crea dice Juan Pablo II en la encíclica Dives in misericordia la misericordia significa una potencia especial del amor que es más fuerte que el pecado y la infidelidad del pueblo elegido se trata de un amor misericordioso que es por esencia un amor creador es decir que la misericordia es una potencia especial del amor que es más fuerte que el pecado y la infidelidad y es por esencia un amor creador y la mirada de Dios sobre nuestra miseria es un amor creador y el amor de Dios sobre nuestra infidelidad es un amor que herido nunca deja de amar y esto y esto lo experimentó mejor que nadie San Pedro San Pedro experimentó su infidelidad cuando negó a Jesús y dice el evangelio de San Lucas que en ese momento Jesús le le miró y San Pedro cuando se dejó mirar por Jesús experimentó esta potencia especial del amor más fuerte que su infidelidad experimentó el amor con el que él era amado desde toda eternidad y este amor le creó de nuevo yo creo que San Pedro nunca podría haber sido pastor y el primer pastor al quien el Señor confió el rebaño si no hubiera hecho esta experiencia en esta experiencia se conoció a sí mismo conoció el abismo de su miseria y conoció la presencia de Dios en este abismo conoció el amor de Dios conoció la misericordia de Dios este año en diciembre se abrirá la puerta santa de la misericordia y por eso quería enfocar también este tema desde el punto de vista de la misericordia también porque creo que es la verdad y que podamos entrar entrando por la puerta santa a través de la mirada que Dios tiene sobre nosotros la mirada de este amor inocente de Dios y y así nuestra nuestra miseria se convertirá como dice el salmo 117 en la en la en la piedra angular del edificio de la creación de la obra que Dios hace en nosotros y la misericordia de Dios crea esta expresión de Juan Pablo II yo la repetiría continuamente la misericordia es una potencia especial del amor que cuando toca mi infidelidad me devuelve mi inocencia y Señor hay una inocencia en mí que tú conoces y cuando tú me miras tú atraviesas mi infidelidad y vas directamente a esta inocencia en el principio Dios creó los cielos y la tierra proclamaron este anuncio cuando habían hecho la experiencia de su infidelidad que lo había lo habían perdido todo y la misericordia de Dios que es creadora y que penetra en el abismo de mi miseria quisiera escuchar al Papa Francisco cuando habla de esto en su homilía que hizo el pasado domingo de la misericordia el pasado 12 de abril del Papa Francisco en varias ocasiones he definido este tiempo como un tiempo de guerra como una tercera guerra mundial por partes en la que asistimos continuamente a crímenes atroces a sangrientas masacres y a la locura de la destrucción ante los trágicos acontecimientos de la historia humana nos sentimos a veces abatidos y nos preguntamos ¿por qué? la maldad humana puede abrir en el mundo abismos grandes vacíos vacíos de amor vacíos de bien vacíos de vida y nos preguntamos ¿cómo podemos salvar estos abismos? para nosotros es imposible solo Dios puede colmar estos vacíos que el mal abre en nuestro corazón y en nuestra historia es Jesús que se hizo hombre y murió en la cruz quien llena el abismo del pecado con el abismo de su misericordia los santos nos enseñan que el mundo se cambia a partir de la conversión de nuestros corazones y esto es posible gracias a la misericordia de nuestro Dios ante los trágicos acontecimientos de la historia humana nos sentimos a veces abatidos y nos preguntamos ¿por qué? la maldad humana puede abrir en el mundo abismos ¿cómo podemos salvar estos abismos? para nosotros es imposible y hay que aceptarlo solo Dios puede colmar estos vacíos que el mal abre en nuestro corazón y en nuestra historia Jesús llena el abismo del pecado con el abismo de su misericordia el mundo se cambia el mundo se cambia si de verdad pudiera creerlo el mundo se cambia a partir de la conversión de nuestros corazones y esto es posible gracias a la misericordia de nuestro Dios Dios ha plantado me gusta mucho esta imagen de plantar un árbol el árbol de la cruz Dios ha plantado su misericordia en la tierra plantando la cruz en el abismo en el abismo de la maldad pero que nos dice la cruz el amor de Dios que es más fuerte que la muerte que es más fuerte que la maldad y este amor de Dios es ya el germen de la nueva creación es el mayor acto creador de Dios en esta tierra Dios ha plantado esta cruz plantando su presencia que ya nadie puede destruir y si de verdad lo creyéramos como esta pequeña Miriam de Caracos de ocho años el amor de Dios es más fuerte que el mal y si pudiéramos tener esta visión entre comillas que es realista de este mundo que el mal no puede destruir porque este mundo está en manos de Dios y Dios no lo va a abandonar así que como conclusión quería decir que lo que quería compartir desde el principio con la experiencia de Luis August que me perseguía que me quería acoger y que me dijo mi hermano Luis August eres tú y sonriendo encontrar mi propio corazón encontrar nuestro propio corazón entrar en este conocimiento de Dios es como habla el profeta Isaías este conocimiento del Señor que renueva toda la creación encontrar mi propio corazón abrazar mi propia miseria ofreciéndola a la misericordia es el único camino de una nueva creación el camino por el que Dios puede perfeccionar entre comillas acabar recrear todo lo creado nuestra humanidad y nuestro mundo un camino capaz de regenerar el estado de destrucción y de impotencia en el que nos hallamos nada es imposible para Dios si confiamos en Él es la puerta de la misericordia y vamos a escuchar la promesa de Dios en el Apocalipsis cuando describe este cielo nuevo y esta tierra nueva luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte ni habrá llanto ni gritos ni fatigas porque el mundo viejo ha pasado mira que hago un mundo nuevo luego me mostró el río de agua de vida brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero y no habrá ya maldición alguna verán su rostro y llevarán su nombre en la frente noche ya no habrá no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos y su lámpara es el Cordero luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte ni habrá llanto ni gritos ni fatigas porque el mundo viejo ha pasado mira que hago un mundo nuevo y no habrá ya maldición alguna verán su rostro y llevarán su nombre en la frente noche ya no habrá su lámpara es el Cordero Señor Señor que esta experiencia vivida de tu amor creador en lo más profundo de nuestra miseria de nuestro corazón herido que renueve nuestra relación entre nosotros y con todo lo creado que ya no sea una relación entre nosotros y con todo lo creado de dominio de explotación donde no hay amor sino de ofrenda y de amor y que el Señor nos dé la gracia de ser hombres y mujeres de oración es decir de encuentro con Dios con aquel que enjuga todas las lágrimas de nuestros ojos que lo hace todo nuevo viviendo en aquel que se ofrece mientras nos crea y acabo citando a Juan Pablo II también pensando en nuestro deseo en Navalón donde está el pequeño monasterio de las hermanitas y de los hermanitos que estamos construyendo que sea un lugar de encuentro con Dios dice Juan Pablo II el monasterio es el lugar profético en que la creación se convierte en alabanza de Dios que así sea y vamos a finalizar con un canto que dice llénate de gozo escucha y canta el cántico del cordero que se ofrece mientras te crea es el cordero predestinado antes en la fundación del mundo que eternamente nos ha amado y que se ofrece a nosotros mientras nos crea por ti ha hecho el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos alégrate te ha creado para entregarse a ti alégrate quiere que tu gozo sea colmado llénate de gozo llénate de gozo y lejos y Gracias. Gracias, hermanos y hermanas. No hablo en nombre propio. Bien, pues, como el hermanito Isaac al comienzo ha contado un poco la experiencia de cuando se le llamó por teléfono, en fin, todo esto, yo voy a dar la parte de aquí. Y es que a lo largo de la conferencia esta, pues, indudablemente, he ido yo intuyendo la providencia del Señor, la providencia de Dios. Porque la mayoría de las conferencias, cuando se hicieron los ponentes, estaban claros. Y la verdad que esta, por el mismo título, pues, estaba un poco liado. Y a quién llamamos, a quién no llamamos. Y entonces surgió el nombre de los hermanitos del Cordero. Estaban en Avalón y tal. Bueno, dijimos, pues, bien, pues, se les llama. Sabéis que estas conferencias están en, un poco, el hilo al conductor ha sido el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Yo creo que mejor el colofón de vida espiritual, porque, claro, esto no se puede decir que ha sido una conferencia. Esto ha sido, pues, una reflexión de lo que vosotros vivís en Avalón. Habéis cogido la furgoneta, o en fin, o en medio, y lo habéis traído aquí. Y es de agradecer, indudablemente, Santa Teresa estará el contenta de este final de nuestras conferencias. Como después, don Sebastián, pues, hará el final, pues, dirá más cosas de lo poco que he dicho yo. Y ahora ya, pues, después de darle las gracias al hermanito Isaac y a la comunidad del Cordero, de hermanitas y hermanitos, pues, pasamos a las preguntas que alguien, ¿eh?, daremos exactamente para que nos organicemos 15 minutos, 20 largos, ¿eh?, porque al final hay que dejarle 10 minutos a don Sebastián para que dé como el finalizado este curso de conferencias. Los que quieran hablar, que esperen a que les acerquen el micrófono. Y una recomendación, cuando habléis por el micrófono, ¿eh?, pues, no bailéis el micrófono porque entonces no se oye. Y entonces, el que va a contestar, pues, tiene un problema porque, en realidad, que no acaba de entender lo que se le ha preguntado. ¿Hay alguien para preguntar? Hermanitos, en primer lugar, gracias. Quería, quería hacer una pregunta. Yo estaba rezando y me quedé dormido. Y entonces, mi corazón seguía rezando. Y me asusté porque digo, ¿cómo es posible que mi corazón rece? Eso no lo había experimentado nunca, pues, quisiera que me, a ver si me podían orientar sobre este tema. No tengo una respuesta, pero lo que me viene es que cuando dormimos el corazón sigue latiendo. Y, aunque dormamos, no deja de latir. Y la oración es el latido de nuestra alma. Y yo quisiera vivir esta experiencia. Ah, Antonio. Hay un salmo que dice que mientras dormía mi corazón velaba. O sea, que el salmista ya habla de esa experiencia de estar dormido, pero el corazón en vela en la presencia de Dios. Yo quiero decir, en primer lugar, dar las gracias a vosotros por esta experiencia que nos habéis transmitido a cada uno de nosotros. Yo quiero dar también un pequeño testimonio. Yo estuve el miércoles del mes pasado en la última conferencia. Y cuando vi el programa vuestro, pensé, ¡ay, qué pena! No estoy en Valencia, porque yo sentí en mi corazón, pues, el deseo de escucharos. Yo he oído hablar de los hermanitos y hermanitas del Cordero, pero tenía necesidad, curiosidad o esa inquietud de saber quiénes eran vuestra espiritualidad, ¿no? Porque no la conocía así casi nada. El caso es que yo creía que era la semana siguiente, con lo cual yo no estaba en Valencia. Y entonces, pues, claro, ya me olvidé del tema, porque dije, Señor, ¡qué pena! Me hubiera gustado tanto y hace unas horas yo no sabía que iba a estar aquí, porque me había confundido de fecha. Pero el Señor me ha traído, porque hoy, circunstancialmente, he comido cerca de aquí. Con lo cual, pues, con mi hermana hemos dicho, vamos a pasar a ver la exposición del Santo Grial. Y a ver que estaba abierto, conocemos aquí, porque yo tengo mucha relación con el Instituto de César de Ciencias Religiosas, saludar a Manuel, y entonces me he enterado que estaba y soy. Y digo, ¡ah, pero si yo quería que era la semana que viene! ¡Oh, qué alegría! ¡Qué regalo me ha hecho el Señor! Y eso es lo único que quiero decir. No quiero decirle ninguna pregunta más, sino gracias por vuestro testimonio y que el Señor me ha traído aquí, creo que a todos, pero bueno, yo no sabía que iba a estar aquí, hace unas horas, dos o tres horas solamente. O sea que, muchas gracias por vosotros. Hermano Isaac, gracias por la conferencia, prácticamente por vuestra exposición. Bueno, a ver, ¿sois todos jóvenes en la comunidad? ¿Sois todos iguales? Es que yo ya me hago muy mayor. Vengo a decirlo porque has dicho que es la primera exposición, porque como ha dicho el Padre no es conferencia. Sería muy conveniente que empezaras a hacer conferencias a los jóvenes también, para que vieran que eso está, que el Espíritu trabaja, que no está dormido para los jóvenes, que no está dormido. Eso sería muy importante. Estudiar, porque meterse en un monasterio allí escondidos, pues la verdad que hay muchos catequistas también, y no paramos, los catequistas, el Espíritu no para, como ha dicho Alberto, pero ver esto es una alegría. Y creo que si lo vieran los jóvenes también se alegrarían y dirían, uy, pues es posible. Eso era. Gracias. Sobre la juventud quería decir que tenemos una hermanita, Reginal, que tiene, ¿qué edad tiene? Va a cumplir 97 y tiene un espíritu más joven que el nuestro. Y yo cuando la veo, solo verla, me dan, tengo ganas de ser fiel. Porque cuando veo a Reginal, con sus 97 años, yo veo la fidelidad de toda una vida. Y yo cada vez que la veo, digo, señor, si pudiera ser como ella. Primero daros las gracias, porque no ha sido una conferencia, sino ha sido una experiencia y de gran belleza. Yo escuchándole, pues, o sea, percibía una comunidad sin normas. Yo decía, ¿y esto cómo se vive? Porque me imagino el amor, por lo que habéis dicho, es la norma, pero ¿cómo se vive esto? Porque en nuestras comunidades, en la mía, por ejemplo, hay conflictos y hay problemas. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacéis? No he visto a quien ha preguntado. Yo me gustaría dejar la palabra, podría responder, pero la hermanita Caterin, si quieres responder. Es la voz de la sabiduría, nuestra hermana con más experiencia. También podemos decir que en nuestra comunidad hay problemas. Que cada día nos tomamos el tiempo de pedirse perdón. En el momento de completas, la dificultad humana hace parte de la vida donde hay humanos. Entonces, somos de la misma raza que todo el mundo y en el corazón experimentamos todo esto. Pero es verdad que este lema que Isaac nombró, herido o herida, nunca dejaré de amar, con la gracia de Dios, es como una invitación a contemplar cómo Dios nos ha amado el primero, dice la Escritura. Dios nos amó el primero, el primer. Y estamos invitados a también ofrecer este amor en el primero, es decir, no esperar que el otro venga, pida perdón. Bueno, solo ofrecer, siempre ofrecer el amor. Otro versículo del Salmo que repetimos a menudo, no moriré, viviré. Esto viene del Salmo 117 también. Si una palabra me ha herido, un silencio, una mirada un poquito negra, va a doler. Pero ¿qué hago de esto? ¿Puedo morirme bajo esto o puedo ofrecer, con la gracia de Dios, siempre este misterio de la resurrección? Es un camino de conversión a lo cotidiano, que seguro que vivís y que intentamos vivir también. En esto, esto es la meta, un poquito estos cielos nuevos, el lobo, que todo esto nos dice a dónde vamos todos. Pero vamos con una fidelidad muy humilde de tropezar y levantarse y empezar otra vez. Dos preguntas. Sí, mi pregunta es la siguiente. Esta experiencia mística de ofrecer mi propia miseria y ponerla en manos de la misericordia, esperando en ello, como decimos sin creérnoslo, muchas veces, cuando rezamos al Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra, y que todo será creado, que todo será recreado. ¿Esto está al alcance de cualquiera de los que estamos aquí? De cualquiera que reconozca que tiene miseria. Y la gran dificultad de Jesús con los fariseos es que no quisieron reconocer su miseria y no quisieron aceptar la misericordia de Dios sobre los demás. Y aunque solo Dios conoce el corazón de cada uno. Y los fariseos eran los que estaban más dentro de la práctica de la fe. Así que es un peligro que nos amenaza más a nosotros. Pero yo lo veo como vivir esta relación con Dios a partir de mi realidad. Y bueno, el sacramento de la confesión ayuda muchísimo para esto. Cuando uno se confiesa, confiesa, me gusta el Papa Francisco, una vez lo oí decir, uno confiesa su pecado, pero al mismo tiempo confiesa el amor de Dios, la misericordia. Porque si yo no creyera en su amor, yo no iría a confésarle mi pecado. Es porque creo en su misericordia. Pero en este momento mi vida, mi relación con Dios brota a partir de mi experiencia tan pobre, pero real, tan miserable y al mismo tiempo llena de gracia. Dios viene a buscarme allí donde estoy, no allí donde hubiera querido estar. Eso no existe, pero allí donde me encuentro realmente, allí viene Dios. Porque como son rápidas, el hermanito Isaac le contesta rápido, pues daremos ocasión a más preguntas. He hablado sobre que este mundo es un caos. Yo estos últimos tiempos veía muy destruida la humanidad. Me daba miedo, vamos. Y hace como un par de meses, más o menos, me metí en internet para ver el asesinato de los coctos degollados. Los estuve viendo así porque es que no era capaz. Pero me llenó del corazón de alegría porque si lo han visto, yo no sé si lo han visto, pero merece la pena porque es ver a Cristo. O sea, se ve a todos los coctos con los del Estado Islámico inmensos, grandísimos, cómo los van llevando, cómo hacen todo lo que dicen, ¿no?, contra los cruzados. Y en determinado momento les cogen así la cabeza y con el cuchillo de esa anatomía, dos ras, les separan la cabeza y se ponen en la espalda. Y todos ellos tienen una cara. Es que no tienen ni para decir ¡ay! Porque lo menos dicen ¡ay! que me van a cortar el cuello. Y la verdad es que me llenó de alegría. Quiero volver a verlo, pero me coge el corazón. Y yo pensaba, yo tenía ganas de ver a Cristo en las personas porque me cuesta mucho verlo. Pero todos eran Cristo, todos. Uno de ellos se le notaba mover la boca rezando. Y la familia, los testimonios de la familia son increíbles. Decían, nos han llevado al cielo, decía la familia, nos han llevado al cielo. Dicen, no saben lo que han hecho al ponerlo en internet. Porque hemos oído que decían Jesucristo. Y están canonizados por su iglesia. Y yo ahora también me estaba preocupada un poco por la situación de España. Porque claro, parece que va como a peor. La iglesia y la familia y todo a peor. Y esta misma mañana me preguntaba, ¡qué angustia! ¡Qué angustia! Y me tranquiliza pensar lo que decía el profeta. Pero dice, esto es un caos. Pero dice el Señor, ¡hay luz! Y yo digo, vale, mira, esto es un asco. Porque a simple vista es un asco, pero hay luz. Y me ha gustado mucho esto porque ha redundado mucho en que la luz de Cristo está sobre un mundo que parece que ya sea la hecatombe. Que ya no va a haber nada. Y la verdad es que me ha alegrado mucho porque ya me he estado angustiando un montón. Y al ver eso, al ver a Cristo en estos hombres, que hay otra matanza por ahí que aún no la he pillado, que quiero pillarla también porque también son cristianos. Y me voy a meter en lo de Miriam, esta niña, a ver si lo consigo el testimonio. Está, está. Porque la verdad es que es una alegría de verdad pensar que sobre Dios no hay nada. Y que nosotros podremos estar destruidos. Y es verdad, nuestra persecución aquí es más de tipo moral, ¿no? Todavía no nos han cortado nada. Pero me ha alegrado mucho la conferencia. Personalmente me ayudan siempre las palabras de Jesús en cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y esta es la mirada de Dios sobre el mal que somos capaces de hacer. Y que sin la gracia de Dios nosotros seríamos capaces de un mal peor o igual. Sin la gracia de Dios, Señor, ¿dónde estaría yo ahora? Y la mirada de Jesús no saben lo que hacen. Es una mirada que da la vida. Bueno, pues vamos a darle la palabra a don Sebastián Alós, presidente de la Comisión de Espiritualidad, para que dé por clausurado este curso de espiritualidad en el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Hoy en la liturgia dábamos gracias a Dios. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas no las revelas a la gente importante y entendida. Lo revelas a los sencillos y a los humildes. Hoy se ha cumplido aquí, en este salón, esta palabra. Hoy se cumple esa palabra de que Dios revela su proyecto sobre la creación y sobre el hombre, desde lo más profundo, como se ha dicho, del corazón del hombre, y nos llena a todos de satisfacción y de esperanza. De satisfacción porque los esfuerzos a veces son muchos y los resultados a veces pocos. La fuerza del Espíritu es la que nos anima a todos hoy a dar gracias, gracias y a llamar a Dios Padre, Padre. Porque si has escondido esto, lo sabe y lo ha entendido, lo ha revelado a la gente sencilla. Dios está empeñado en esta causa del hombre y lo ha conseguido. No, a pesar nuestro, nunca a pesar nuestro, sino gracias a nosotros, otra vez, gracias, Padre. Gracias. Y a todos vosotros, que habéis hecho posible esto, y que habéis hecho posible que hasta el pasillo esté lleno. Eso no lo hacemos los de la comisión. Y doy gracias a la comisión que tenemos. Y doy gracias por encajar en esa comisión como encajo. Con mis debilidades, como cada uno es. Pues nada, gracias Padre, porque has revelado esto a los humildes y a los sencillos. Y hoy me siento muy fraternalmente unido a esta experiencia, más que vivencia y teoría, de humildad, de sencillez, de pobreza y de esperanza. Y en nombre de la comisión, no, pero para la comisión sí que creo que hay que darle un abrazo y un aplauso especial. Y por supuesto a los que han intervenido con la molestia de disfrazarse o de esconderse detrás de los protagonistas. Esto es un ejemplo de vida comunitaria y de vida de sencillez y humildad. Bueno, pues acordaros de dejar la encuesta. Ahora, cuando salgáis, ya a partir de septiembre, pues ya continuaremos estando en contacto con el próximo curso. Que paséis unas buenas vacaciones. Gracias. 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 Gracias.